Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión. Tres millones de uniformes escolares además de la incorporación de créditos para la pequeña y mediana empresa. Una actividad que se enmarque en el plan productivo y sobre todo en el quinto motor de desarrollo económico comunal a fin de seguir potenciando todas las herramientas del poder popular para continuar librando esta batalla económica. Es importante señalar que en esta actividad como ustedes lo pueden apreciar se encuentran también representantes de la pequeña y mediana industria a nivel nacional quienes desde las comunidades están haciendo aportes importantes para... Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde la colina Ezequiel Zamora en Caracas, Parque El Calvario. Hoy con el quinto motor, el motor económico de la economía comunal, la economía social, la economía socialista. Estamos precisamente activando un conjunto de planes y viendo los resultados ya de los planes del quinto motor. Aquí está nuestra vicepresidenta del socialismo territorial, la ministra Isis Ochoa Cañizales. Guaraguarita. Y bueno, estamos con un conjunto de productores. Vamos a mostrar a Miguel Carreño y los compañeros. Vamos a mostrarle a toda Venezuela en cadena nacional de radio y televisión los logros del quinto motor. Agenda económica bolivariana. Dale, Miguel. Bueno, bienvenido, presidente. Muy contento de presentarle, en primer lugar, los primeros retos asumidos por los comités locales de abastecimiento y producción. Este es uno de ellos. Queremos presentarle acá, brevemente, la nueva tarea que usted nos pidió diseñar, el sistema de distribución popular de harina de maíz precocida por parte del Poder Popular. Correcto. Este tema hay que trabajarlo en todas las dimensiones. En la dimensión de la gran producción, con la gran misión abastecimiento seguro, que va, ahora voy a dar resultados concretos del avance de la gran misión que activé desde el día de ayer. Y con las iniciativas de carácter comunal, socialista, comunitario, popular, familiar, que es la iniciativa de la escala que vamos a mostrarle en este momento. Eso es correcto. Asimismo, es la integración a partir del proceso de producción, en primer lugar, de la producción primaria. El Poder Popular hoy está asumiendo el reto de 187 mil hectáreas en el marco del Plan de Siembra Nacional. Correcto. Y aquí estamos entonces engranando un nuevo eslabón de la cadena productiva. ¿De qué se trata esto? ¿Qué escala tendría? ¿Se haría en las comunidades? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ok. Aquí usted tiene dos líneas de producción. Producidas, diseñadas por tecnólogos populares. Yo le presento a nuestro camarada Rixi Brito. Rixi Brito. Correcto. Creador, innovador, capitán de navío. Capitán de navío de la República de Venezuela. Bolivariana. Qué bueno, capitán de navío, pues va navegando en la tecnología popular. Correcto. Esta línea de producción, presidente, es capaz de producir 10 toneladas de harina de maíz día. Nosotros estamos... Por día. Por día, correcto. Si tomamos... En lo local. En lo local, correcto. Si tomamos... Eso significaría... 10 mil... 10 mil kilos. Si tomamos... 10 mil paqueticos. Nosotros podemos decir... Para 10 mil familias. Exactamente. Bueno, imagínense ustedes si nosotros vamos extendiendo y peinando el territorio nacional. Cada comuna tenga su máquina, su planta de línea de maíz, de harina de maíz precocida, fresquecita, sin aditivos, sin saborizantes, sin trampas de los pelucones, de las manos del pueblo. Así mismo. Milagro. Este es el milagro de la multiplicación que habló nuestro Señor Jesucristo. La multiplicación del esfuerzo para multiplicar panes, peces y harinas de maíz precocido también. Y aquí está otra, presidente. Lo podemos ver aquí a la izquierda. Son dos tecnologías. Son dos líneas de producción. Vamos a ver una. ¿Es posible activar esta? No está activada, presidente, pero aquí tenemos el producto final. No, es cuestión de tema eléctrico. Aquí está el producto final. Creo que tenemos unas imágenes de apoyo, me dicen, ¿verdad? Aquí la tenemos. Ahí está. Ahí están colocando de la comuna Cajigal. Es correcto. Esta línea de producción, el Estado Sucre. Estado Sucre. ¿En qué lugar del Estado Sucre? Esa está en Yaguaraparo, Estado Sucre. Está produciendo 500 kilos de harina diarios. Ya le está dando a toda una comunidad, se le está proveyendo harina de esta planta. Correcto. Es combinar, fíjate, es combinar. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la oligarquía ahorita? La oligarquía pátria, ¿qué está diciendo en este momento, en este segundo, al ver esta iniciativa del pueblo? Ah, ¿así van a resolver el problema? Así lo vamos a resolver. Porque estamos activando las iniciativas y la creatividad del pueblo, de la comunidad, la capacidad productiva. Solo el pueblo salva al pueblo. Así de sencillo. Y además, la gran producción, con la gran misión de abastecimiento soberano, productivo y seguro, vamos a cada planta, estamos yendo. Estamos llegando a cada planta y estamos incorporando todas las grandes plantas de harinas de maíz precocidas a un solo plan, con un solo mando, con una sola directriz. Y vamos a combinar, es atacar un problema que creó el capitalismo, que creó la guerra económica, atacarlo desde varias direcciones. Donde el frente principal tiene que ser la creatividad y la capacidad productiva del pueblo. Así mismo. Dos cosas a resaltar, presidente. Si supongamos, tomamos las estadísticas del consumo de harina de maíz promedio. Un venezolano consume tres kilos de harina de maíz mensual. Nosotros estamos diciendo que esta línea de producción... ¿Cada venezolano? Cada venezolano. Es el segundo bien de consumo de la dieta del venezolano. Y bueno, la primera cultural, pues la arepa. Esta pudiera producir, presidente, el abastecimiento de 40 comités locales de abastecimiento y producción. Esta línea de producción. De 40 clap. 40 clap. Mientras que esta línea de producción es una línea de producción mucho más pequeña, pensada y concebida para que funcione en el garaje de una casa. Y con ella nosotros podemos abastecer... Es una actividad económica familiar, de la familia, bueno, se involucra, produce, vende su producto, ¿verdad? A precios justos. Y es una actividad que va generando economía local. Que es uno de los elementos que más hay que dinamizar ahora, la economía local. Correcto. Carlos Partidas, ¿tú creaste esto, Carlos? Así mismo. Presidente, bueno, lo hago por la patria, ¿no? Porque yo sé que es importante tomar la iniciativa para vencer esta guerra económica. Correcto. ¿Tú eres de dónde, Carlos? Yo soy falconiano. Falconiano. Pero me creé aquí en Caracas, pues. Y he estudiado en la Universidad Central de Venezuela, en la patria de ciencias. ¿Y tú creaste todo...? Presidente, lo que soy es químico diseñador de proceso. Entonces, al ver que se necesitaba producir harina porque veía la situación como estaba, entonces lo que hice fue diseñar un proceso que es totalmente distinto al que usted pueda ver. Yo no cocino el grano, yo no cocino el grano, sino que lo hidrato allí, en este equipo, de allí, una vez hidratado, se muele aquí en un tamiz grueso, se puede cambiar el tamiz luego, se pasa a este sistema de secado, se vuelve a pasar a un tamiz malgado y sale la harina ya directamente para el consumo. Busca la harina, por favor. Correcto, bueno. Un aplauso para este tecnólogo popular. ¿A quién sale la harina, mira? Harina de maíz. Mira, mira. Estamos hablando de que con esta línea de producción hay un rendimiento que hablamos de harina de maíz precocida. Bueno, usted se... Como la arepa falconiana. Correcto. Marís, maíz íntegro. Como la arepa, la arepa pelada de Falcón. Correcto. Presidente, yo quiero destacar un elemento. Maíz pelado. Quiero destacar un elemento. Este prototipo lo hicimos de conjunto con el Ministerio de Industria en la fábrica de fábricas de Guanaguanare. Un legado de nuestro comandante Chávez para la soberanía tecnológica. La fábrica madre. La fábrica madre, eso es correcto. Hugo Chávez Frías. Bueno, vamos a pasar. Este es el primer... Están de resultados concretos del quinto motor. Resultados concretos. Y los CLAP, que están creciendo y consolidándose, cada vez más deben pasar a la etapa productiva integral. En este caso, a la etapa productiva que tenga que ver ya con los bienes finales que se le entregan a la familia, producidos por los propios CLAP. Así que vamos a multiplicar todos estos inventos, toda esta capacidad tecnológica en los CLAP. Vamos a poner el acento principal en los consejos comunales y en los CLAP que ya están creados en los consejos comunales. Los felicito. Gracias. Gracias a los tecnólogos de la patria. Sigan adelante. Y que Dios los bendiga con mucha fuerza. Bueno, pa'lante. Saludos por allá. Bueno, continuamos. Aristóbulo Isturio está aquí, siempre en el primer frente de batalla. Aristóbulo Isturio. Un saludo, Aristóbulo. Aplauso al profe. Bueno, Isis. Isis Cañizales. Adelante. Sí, presidente. Completando el ciclo, el plan es que el pueblo organizado tenga el origen, el control de todas las fases del ciclo productivo. Tenemos un plan de siembra comunal, como ya lo referimos, y la intención es que sea distribuida la producción directamente del productor primario al consumidor final. Van a ser 800 mercados comunales con 800 CLAP y 800 consejos comunales. La idea es trabajar en el nuevo sistema de distribución comunal. Vamos a entregar hoy financiamiento para que cada consejo comunal tenga un capital de un millón de bolívares y pueda comprarle al justo precio con un pago expedito a los productores primarios sin especulación y sin intermediarios. Correcto. Agenda económica bolivariana. Pueblo productor. Pueblo libre produciendo, trabajando, articulado. Pueblo productor. Bueno, para nosotros revertir las debilidades de la economía venezolana, que son aprovechadas para la guerra económica, producto de 100 años de rentismo petrolero, de dependencia de los puertos y del dólar petrolero, tenemos que generar varias dinámicas, para eso son los 15 motores, varias dinámicas productivas. Y dentro de cada dinámica, en caso este, el quinto motor de la economía comunal, la economía social, la economía comunitaria, la economía socialista, generar dentro de la propia dinámica, varias dinámicas también virtuosas. Una de estas es la producción, bueno, del alimento directo de nuestro pueblo, a través de la agricultura urbana, a través de la agricultura organopónica, a través de la acuicultura, a través de la pesca, a través de la agricultura extendida, a través de todas las formas de producción que nosotros necesitamos activar. Y todos los días, Isis, a través de los fondos que tenemos, afortunadamente, tenemos fondos de financiamiento creados por el comandante Chávez, que tienen que funcionar cada vez más. Me alegra mucho la belleza de la franela que tienen ustedes dos, Jaycee y Marelys, mira, tienen la franela de los CLAP, un aplauso a los CLAP. Claro, los CLAP. Mira, ustedes saben qué significa CLAP en inglés. Aplauso. Así que vamos a darle un aplauso, un CLAP a los CLAP. Aquí te tengo, Ramos Alú, mira. Ramos Alú, cinco veces te he llamado al diálogo. Aquí te tengo lo que te voy a llevar para el diálogo, mira. Ramos Alú, no quieren dialogar. Quizás al ver esto, quieran dialogar. Bueno, General Salazar, hágale llegar a esto a Ramos Alú, para ver si quiere dialogar, ¿verdad? A nombre de los CLAP, para don Ramos Alú, ¿verdad? Bueno, ¿qué me puedes comentar, Marelys? Bueno, la experiencia, presidente, de verdad, el entusiasmo que tenemos, 800 mercados comunales a nivel nacional, estamos activados, comprometidos, ¿verdad? Cada vez más, cada segundo que pasa, son estrategias que se nos ocurren y las planteamos en nuestra localidad para difundirlas en estos CLAP, en estos consejos comunales que están activados. Y que lo más importante es el compromiso de nuestro pueblo. Tenemos la dinámica que estamos llevando con el tema de la activación de la siembra comunal, de llevar lo que es la parte productiva, ¿verdad? Llegar nosotros hasta ese productor y hacer el enlace directo con el productor para llevarlo a nuestra localidad. Es decir, sin intermediario, nosotros estamos trabajando, ya tenemos el cuarto mercado comunal, eso ha sido todo un éxito a nivel, en mi consejo comunal, bueno, es una de las experiencias que he tenido. ¿Dónde queda tu consejo comunal, Marelys? Maracaibo, Estado Zulia, en la parroquia Manuel de Aquino, mi triunfo. Maracaibo, un saludo, por allá Maracaibo, que viva Maracaibo, que viva Zulia. De verdad, con el entusiasmo que le transmitimos, esto solo es una muestra del entusiasmo que a nivel nacional, todas las comunidades organizadas lo están proyectando. Y bueno, lo más importante de esto, Presidente, es que nosotros estamos llegando directamente al productor comunal, para que no haya intermediarios, porque entonces viene el tema de la subida de los precios. Nosotros estamos trabajando con precios por debajo de lo que tiene el mercado capitalista. Solo el pueblo salva al pueblo. Nosotros creemos profundamente en este proceso de transformación y estamos sumamente comprometidos, de verdad le damos nuestro apoyo contundente, y de que nosotros no nos estamos quedando con eso, que es lo más importante, lo estamos llevando más allá. La solidaridad. Lo estamos llevando al punto y círculo, lo estamos diseñándonos en el resto de los CLAC y decirle, Presidente, que bueno, con esta estrategia, ejemplo, los plátanos en el estado Zulia, verdad, lo estamos llevando por muy debajo de lo que son los bodegueros. Ya se nos ha creado el tema de que ahora los bodegueros se quieren acercar a comprar. Estamos rompiendo con eso. Tenemos un censo, tenemos unas estrategias de atención única a nuestro pueblo, que tanto la derecha venezolana ha querido seguir maltratando, pero no podrán. Nosotros estamos ahí, pie firme, rodilla en tierra, porque esto lo vamos a defender. Cuente con nosotros, cuando sea, como sea, nosotros estamos ahí en pie de lucha, Presidente. Bueno, un aplauso a Mareli. Dame un abrazo, Mareli. Excelente. Fíjense ustedes, toda esta situación de la guerra económica, de la agresión imperialista de Estados Unidos ahora, de manera directa, ¿no? Toda esta situación de la caída de los precios petroleros y el agotamiento definitivo del modelo rentista importador, dependiente del dólar petrolero, es la oportunidad para nosotros construir otro país, otro sistema económico. Cuando yo acabo de lanzar la gran misión, abastecimiento soberano, abastecimiento productivo, es porque estoy diciendo, nuestro pueblo tiene capacidad de producir todo lo que necesita el país. Nosotros no somos un pueblo de mendigos. No lo hemos sido ni lo seremos jamás. La oligarquía nos quiere ver como mendigos. Y poner a Venezuela en el mundo como un país de mendigos. No, Venezuela es un país digno, trabajador, que tiene mujeres como tú, Mareli. Que fíjense, todo lo que hacen, la felicito. Así tiene que ser. Ir integrando, profesor Aristóbulo, ir integrando los procesos productivos. Ir integrándolos. Y bueno, hemos arrancado con una medida de emergencia. Los CLAP garantizando, bueno, los productos a la familia. Pero tenemos que llegar al punto en que además de lo que le garantizamos a la familia, digamos, las bolsas que están, deben ser cada vez más nutridas y de mayor calidad, nosotros tener el mercado abierto y que la gente además venga y compre todo lo que tenga que comprar con calidad y a precio justo. Ese tiene que ser la meta, el objetivo. Ir liberando, comunidad por comunidad, parroquia por parroquia, estado por estado, de la guerra económica y de la especulación de la burguesía parasitaria. Bueno, nosotros la dinámica de los mercados comunales que hemos llevado, que ya es la cuarta semana afortunadamente, con todo el entusiasmo que también usted nos ha transmitido, eso agradecerle el legado al comandante Chávez, que cada día sentimos más profundamente al comandante Chávez en nosotros. Nosotros la dinámica que hemos manejado es la parte preparatoria que hacemos asambleas antes de esos mercados comunales, que la comunidad sepa qué rubro, de dónde viene, la parte de la higiene con el tema de los productos, nosotros tenemos producción animal que también nosotros, algunos productores nos han facilitado. Todo eso que tenga que ver... ¿Qué tiene acceso a productores de productos de animales? Sí, cerdo, pollo, carne, pescado. Correcto. Hay que ir también generando... Hay comunas que están... Hay una micromisión que vamos a activar la próxima semana en el marco de la gran misión, abastecimiento soberano, abastecimiento productivo. Es una micromisión que la voy a entregar en manos también de los consejos comunales y los CLAP, que es una micromisión para la producción de la proteína animal que necesita nuestro pueblo. Multiplicar la proteína animal comunidad por comunidad, CLAP por CLAP, consejo comunal por consejo comunal. Y darle una batida a esta gente, a esta gente, a los especuladores, a los ladrones. Solo el pueblo salva al pueblo. No es una sola consigna, no solamente es una proclama que trajo nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguien creyó en el pueblo y en la capacidad para redimirse y para poder levantarse, como hizo con Lázaro, de la propia tumba, fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro pueblo hace esto, esta es la práctica del cristianismo. Este es el cristianismo primario, original, propio. Trabajar con nuestras manos y el producto de nuestras manos sea para nuestros hermanos, sea para el pueblo. Este es el cristianismo verdadero, no es que algunos personajes que se ponen sotanas y viven como ricachones y oligarcas y pretenden darle elecciones al pueblo y al mundo, ¿no? Aquí está el pueblo de Cristo y donde está el pueblo de Cristo está Dios y está la victoria marcada. Amén. Bueno, gracias, que Dios las bendiga. Muchísimas gracias. Isis Ochoa Cañizales, adelante. Aquí estamos, presidente, con las mujeres heroicas que van a elaborar... Nada más y nada menos, ¿ah? Sí, van a confeccionar 3 millones de kits de uniformes escolares, como lo que usted puede ver por acá, presidente. Es parte del Plan Nacional de Desarrollo Textil. Están participando más de 2.000 clubs y están agrupándose en estos 2.000 clubs más de 6.000 productores, confeccionadores, que son de diferentes escalas. Una de las escalas que tenemos es familias que pueden tener en sus casas una o dos máquinas de coser. Luego, otra escala productiva de 2 a 4 máquinas de coser. Y finalmente, colectivos textiles de 10 máquinas de coser y conglomerados textiles. Bueno, aquí están preparándose para el regreso a clase y para ofrecerle al precio justo, con acompañamiento del Estado, entrega de materia prima, financiamiento, medios de producción, las máquinas en manos del pueblo para que satisfagan las necesidades de estas mujeres como voceras de estos más de 6.000 productores y productoras en todo el territorio nacional. Bueno, acérquense por aquí, Ramona, Ramona, Scarlett, Yolanda, vénganse para aquí a mi lado, pues. Esto me recuerda mucho a mi madre, mi querida madre, santa madre. ¿No? Porque en aquella época de la persecución, a beca contra mi padre, la persecución brutal, por haber apoyado al maestro Prieto Figueroa, el gran maestro, ¿ah? Aristóbulo. Ahí fue cuando yo conocí a Aristóbulo, Aristóbulo era un flaquito y llamaba a la casa, aló, por favor, con Nicolás, era mi papá. De parte, de Aristóbulo, yo decía Aristóbulo, nombres son sonoros, pues. Y también llamaba a un compañero llamado Astroberto. Yo decía, ¿de qué planeta serán Aristóbulo y Astroberto? Y la vida, mira, nos puso juntos en un solo camino. Y en aquella época en que mi padre fue perseguido y no le daban trabajo en ningún lado, a pesar de ser profesional, economista, etcétera, etcétera, solamente por haber apoyado al maestro Prieto. Prieto Figueroa, que hubiera sido un gran presidente para la patria. Y mi mamá consiguió una máquina, pero no era tan moderna como esta, todavía en la casa la tenemos. Un día esto lo vamos a mostrar, Silvia. Silvia es tremenda costurera también, ¿oíste? Silvia me hace estas camisas que ustedes me ven. Estas las hace Silvia, las corta y las hace ella misma. ¿En serio? Bueno, con una maquinita Singer verde, que fue la primera máquina que trajo el pedal, le daba el pedal, ¿verdad? Con el pedal era la parte mecánica. Y fue la primera que trajo el sistema eléctrico. Bueno, mi mamá cosía, ¿qué les digo yo? Trabajo, semanalmente, 50 pantalones. Íbamos a un lugar en la avenida Solano, ahí por Sabana Grande, y los vendía. Y con eso nosotros sobrevivíamos, los cuatro hermanos, mis tres hermanas y yo, toda la semana. Y luego le pedían camisas. Se las compraban a precios de irrisorios. Pero nunca puedo olvidar que el esfuerzo de la familia unida en el amor, en los valores, en la honestidad, en el trabajo, en el esfuerzo, lo puede todo. Y Venezuela es hoy una gran familia unida en el amor. En el amor por el futuro, por el derecho a la paz. Bueno, miren qué belleza. Ramona, cuéntamelo todo, Ramona. Cómo no, mi presidente. Aquí le estaremos presentando el kit de inicio escolar a los niños de preescolar, ¿no? A donde el kit viene con tres chemises, viene con tres monos y una franela, ¿verdad? Ese es el kit de inicio escolar, de preescolar. Este es el kit de primaria y secundaria, a donde son dos chemises, dos camisas y una franela, un mono y un pantalón. De igualmente... Mira esta belleza, no solamente la calidad, la belleza. Mira la franelita para nuestros niños, que están terminando su año escolar, están pasando... ¿Cuándo se hizo esto, Aristóbulo, por la familia, por el niño, por el estudiante? Nunca, Aristóbulo. Primera vez. Mira, y la marca, marca internacional, mira, ustedes saben cuál es la marca de este producto, que también va para el mundo. Marca clap, 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 clap. Hay que registrarla antes que nos la roben allá los gringos. Bueno, aquí, mira, aquí está la bolsita de preescolar. Esto se va a vender a un precio justo, justo, porque no lo vemos como una mercancía para sacar dividendos, riqueza. Lo vemos como un producto útil para el niño y la niña que van para la escuela, dado que la revolución garantiza la educación gratuita, de calidad, pública, para todos y todas. Sin exclusiones de ningún tipo, a partir de este año escolar, van los uniformes clap, clap, clap. ¿Hecho por quién? Por nosotras, presidente, por las unidades productivas que tenemos acá y el club junto con nosotros. Muy bien, miren, son tres millones de uniformes, de kits, tres millones de kits. Mira, aquí está, mira, son tres millones de kits de marca clap, 22 millones de piezas. Estamos tratando de llegarle a tres millones de niños y niñas. Pero además, como vamos a mostrar la próxima semana, en el motor industrial, con los sectores empresariales del país, con los conglomerados textiles, vamos también a fabricar varios millones de piezas para cubrir todo, 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 todo el espectro de los estudiantes de educación inicial, educación primaria y de educación secundaria. ¿Verdad, Aristóbulo? Ramona, ¿qué más me vas a decir? Bueno, mi presidente, aquí venimos del estado de Aragua, como verá muy humildemente en Guasimar, el urbanismo ciudad socialista Guasimar. Vamos a tomarnos una foto aquí para el Facebook. El kit, vale. Mira, vamos a tomarnos una foto con el kit y la guina ahorita mismo. Saca ahí un snapchat. Dale, vamos a darle el snapchat a Luis José Marcano. Bueno, estamos transmitiendo por segundo día consecutivo, ¿verdad? Por Facebook Live. En la página Facebook se pueden conectar perfectamente de cualquier lugar del mundo. Si usted, si usted va en un carro, si usted está en la oficina, si usted está en donde esté, en una cancha jugando basque, usted se puede poner en una esquina y se pone a ver esta cadena nacional de radio y televisión del quinto motor de la economía comunal. Vamos a tomarnos la foto, ¿verdad? Perfecto. Pido un aplauso para estas mujeres. Ramona. Yolimar. Yolinda. ¿Qué me dices tú, Yolinda? Yolinda América. Y pertenezco al conglomerado textil y aparte, como le decía, también siete productoras formamos un grupo donde por fallitas de máquina, entonces trabajamos todas en cadena y sacamos una mejor producción. Pero en este momento, presidente, todos los productores somos Venezuela. Y estamos aquí con un mismo fin, para reforzar y sacar esas 22 millones de piezas que tenemos pendientes para elaborar esos 3 millones de kits. Presidente, cuente con nosotros, el motor ya lo encendimos y tenemos el acelerador en marcha para llegar y lograr nuestras metas, presidente. Aceleración máxima. Que Dios las bendiga. Gracias por tanto amor. Solo la mujer salva al pueblo. Salva al hombre. Bueno, vámonos para allá, Isi, que Dios las bendiga. Las voy a invitar a que conozcan la máquina Singer que tenía mi mamá. ¿Oyeron? Bueno, vamos adelante, Isi. Continúa mientras yo saludo aquí a los comuneros, a las comuneras. Como le informaba, son 2.000 club que están vinculando, activando a más de 9.000 productores y productoras locales, unidades productivas familiares, compañeros y compañeras que se han sumado a esta gesta. De conformar estos kits para el inicio de clase. Nosotros, presidente, tenemos la certeza y la seguridad de que con un gran esfuerzo que está compartido en estas 11 semanas de trabajo, lo vamos a lograr. Así que bueno, tenemos las unidades productivas de los CLAP. Por aquí tenemos otros rubros. La fuerza productiva del CLAP, CLAP, CLAP. Distrito Capital, la fuerza productiva del CLAP, CLAP. Distrito Capital, la fuerza productiva del CLAP, CLAP. Enкуidad, el CLAP. Distrito Capital, la fuerza productiva del CLAP. Conversa con cada uno de estos hombres y mujeres que han conformado sus unidades de producción a fin de seguir aportando a la economía nacional a precios socialistas para garantizar estos productos de gran necesidad. sobre todo en esta época en las cuales se está cerca que inicie un nuevo periodo escolar. Como pueden ver en las imágenes, es el pueblo venezolano que se ha conformado en diferentes expresiones productivas para seguir aportando a la nueva economía comunal que se promueve en esta oportunidad, no solamente a través del motor de la economía comunal, sino también dentro del plan de la patria. Vemos entonces parte de la presencia que realiza el jefe de Estado y conversa con cada uno de estos representantes, la pequeña y mediana empresa. Importante también señalar que solamente con una planificación participativa se puede concretar el socialismo. Y lo que observamos aquí, lo que se está materializando en efecto en estos momentos, es la materialización de ese socialismo comunal productivo. La producción de pequeños y medianos empresarios. El aporte que realizan, pequeño pero numeroso, ya que son empresas distribuidas en todo el territorio nacional, quienes se suman con sus esfuerzos a contribuir en la producción, en esta oportunidad, de 3 millones de uniformes para los niños y niñas venezolanas al próximo año escolar. Solo parte de algunas de las iniciativas que se tienen en estos momentos. ...de este grupo de folcloristas y de esa cantidad de amigos revolucionarios que están aquí, brindando el apoyo al Quinto Motor. Muchísimas gracias. Recordando a nuestro comandante eterno en este tema, Linda Varina Sabaneta. Yo traigo un grito llanero que me salió del Te Quiero para cantarte, Varina. Espera. Paisaje de insonioción que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te lancas, por eso cuando te lancas, siento el olor del matratto y el colorío de tus flores. Y pensar que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pinta más linda siempre la tarde Cuando maquice el paisaje pinceles de un garrebol Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pinta más linda siempre la tarde Cuando maquice el paisaje pinceles de un garrebol Bueno presidente, hemos visto un balance ante el país De lo que es el quinto motor de la economía comunal, social y socialista Hemos hecho énfasis en este maravilloso plan textil Nosotros hemos convocado a esta gesta heroica Estamos convencidos, como usted lo ha dicho Que solo el pueblo salva al pueblo Y aquí hoy, más que un encuentro de trabajo Es un acto de compromiso Qué bonita esa chaqueta de los CLAP textil Esa es una muestra de la calidad y el talento que tiene la producción Marca CLAP, una chaqueta marca CLAP Ajá, imponiendo el estilo El presidente Nicolás Maduro Aquí estamos, bueno, viendo todo este talento Toda esta fuerza, toda esta potencia Que nos va a permitir conseguir nuestro destino La soberanía plena El autoabastecimiento territorial Ajá, hemos visto un balance Presidente, de lo que usted Ha venido aprobando En este tercer año De la guerra económica, presidente Podemos decir que con todo el amor y el esfuerzo El gobierno bolivariano Ha transferido al pueblo organizado 7.878 millones de bolívares Para ser transformado en estas políticas públicas El Plan Nacional de Desarrollo Textil El Plan de Producción de Productos de Limpieza para el Hogar Vamos a entregarle hoy a productores y productoras locales Su transferencia de recursos Es un esquema No solamente de transferencia de recursos Sino también de materia prima Tenemos estos uniformes Están siendo producto De los convenios del ALBA Esta materia prima Costó a la revolución Una inversión De más de 12 millones de dólares Que se ha generado En el marco de los convenios Del mundo multipolar El ALBA Son las relaciones estratégicas Políticas De la nueva geopolítica Que nos van a permitir Liberar la economía de la región Son 12 millones 400 mil dólares Más estos 7.878 millones No es poca cosa, presidente El pueblo se lo agradece Agradece la confianza Que se está poniendo en sus manos Para tener este Plan Nacional de Desarrollo Textil Para proteger a nuestros niños Niñas y adolescentes Para que en los hogares Haya garantía de satisfacción De necesidades Productos de limpieza personal Eso es muy importante decirlo, presidente Estos productos que usted ve aquí De la marca CLAP Son una fórmula soberana Elaborada por la tecnología El conocimiento La sabiduría De los productores Y las productoras locales Nuestra fórmula soberana Que ha sido producto De que tienen acceso A la materia prima De Pequibén Nuestro motor de la petroquímica La industria Poniéndose al servicio del pueblo Toda esta materia prima Viene directamente De Pequibén Para estos productores locales Y estamos trabajando, presidente En la fórmula soberana De productos De aseo personal Jabones de tocador Cosmético Champú Acondicionador Está un equipo multidisciplinario De productores Y productoras Trabajando Para que podamos Satisfacer Esa necesidad Bueno, son cuatro Grandes líneas, presidente La que hemos visto hoy Nuestro plan de siembra comunal Y los mercados comunales Las plantas procesadoras de maíz Y este plan Que nos tiene muy motivados Tenemos 13 semanas Trabajando Como meta Para que puedan Nuestros niños y niñas A partir de agosto Hasta la primera semana De septiembre Recibir Este maravilloso kit A precio justo Elaborado Por las manos del pueblo Con mucho amor Vamos a cubrir Con esta escala local Es muy importante Lo que usted aclaraba Esta es la escala De producción familiar Y local El 30% De la matrícula Escolar pública De la revolución 2.000 club Nucleados En torno a las escuelas Para atender Estos 3 millones De niños y adolescentes Una gran estrategia De planificación Que ha contado Con el diseño Del esfuerzo También La visión programática De todos nuestros productores Y productoras Así que hoy Este es un encuentro De trabajo Presidente Que tiene Dos ámbitos espirituales Muy importantes La celebración Por darnos cuenta De que estamos cumpliendo Con el legado De Chávez El poder popular Estar asumiendo La dirección colectiva Frente a esta guerra No convencional Que nos ha planteado El imperio Y también Presidente Todos estos productores Como se lo han dicho Usted mismo Pero yo debo decirlo También han venido Siempre Siempre Trabajando Siempre optimista Siempre con la moral En alto Así tiene que ser Un pueblo De libertadores La moral Siempre Adelante Las mujeres En primer lugar Que vivan Que vivan los CLAP Que vivan los consejos Comunales Que vivan las mujeres Que vivan los hombres También Miren Este es el quinto motor Fíjense ustedes Siempre hay que tener En cuenta La estrategia general ¿No? En enero Yo activé Los primeros elementos De la agenda económica De esos 15 motores Yo he tomado 3 Para concentrar El esfuerzo De estos 6 meses Y lo he convertido Como la revolución Siempre ha hecho En una gran misión Ahora es una gran misión Se trata Del motor Agroalimentario Primer motor De la agenda El motor farmacéutico Y el motor industrial Esos 3 motores Con la unión Cívico-militar Conforman La gran misión Abastecimiento soberano Con un solo objetivo Construir un nuevo sistema Que funcione De producción De producción Eficiente Amplia En fase de expansión De distribución Segura Rompiendo Las cadenas Que le han metido A los sistemas Distributivos Contrabandistas Bachakeros Pelucones Y de comercialización Y precios Justos para el pueblo Un nuevo sistema Hay que construir Ahora eso no nos va a caer Del cielo Eso hay que hacerlo Todos los días Por eso Tiene hoy una validez Más grande Que nunca antes La consigna Solo el pueblo Salva al pueblo La fuerza fundamental De la agenda económica Bolivariana Y la fuerza fundamental De la gran misión Abastecimiento soberano ¿Cuál es? El pueblo de Venezuela Los trabajadores Las trabajadoras Y Fíjense ustedes La agenda económica Continúa Profesor Aristóbulo Completa Los 15 motores Activados Ahora que Yo voy a concentrar Todos mis esfuerzos Y nosotros Vamos a concentrar Todos nuestros esfuerzos En estos tres motores Claves para Revertir los fenómenos De la guerra económica Ahora En esos 15 motores Tenemos un quinto motor Que es fundamental Yo diría que el quinto motor Es el motor del futuro Hoy nosotros Estamos en un acto Donde estamos viviendo El futuro Ustedes son el futuro ¿Por qué? Porque ustedes están Construyendo la economía solidaria Una economía productiva Solidaria Hecha del trabajo Humilde Del esfuerzo Del trabajo colectivo Por eso yo dije Porque así lo creo Así lo siento Aquí en el alma Sobre todo en esta colina Tan hermosa Estos son colinas históricas De Caracas Esta es la colina Es aquí El Zamora El parque Es aquí El Zamora Allá Apenas a unos metros Se encuentra La colina Del cuartel De la montaña Donde reposa Nuestro comandante Chávez Anda en vigilia Permanente De su patria Está pegando frío Aquí siempre pega frío En esta colina Toda la vida Bueno desde esta colina Yo siento aquí Vivir el futuro Y lo siento aquí Cristiano como soy Y devoto profundo De nuestro Dios creador Yo creo de verdad Que el mundo del futuro Tiene que tener Un anclaje duro Profundo En la moral Cristiana Original Que era la moral Del esfuerzo colectivo La moral De la solidaridad La moral De multiplicar El esfuerzo Para multiplicar La felicidad La igualdad La vida en común El bien común Y ustedes representan eso Todos los días Hay una consigna Por ahí que dice Si se puede Muy bonita Yes we can Si se puede Se la copió Obama De la misión Robinson Porque la misión Robinson Alfabetizó el país Con la consigna Yo si puedo Entonces Obama Vio la cosa Los expertos Y nos la robaron Entonces ellos Yes we can Y por ahí es bonita La consigna Si se puede Pero ustedes Ya pueden decir Más bien Si se pudo Porque ustedes Han podido Producir Trabajar Crear Y tener La moral Que los lleve A la felicidad La felicidad Es una conquista Espiritual Moral En lo fundamental Al capitalismo Hay que darle duro A los bachaqueros Hay que darle duro Bueno Vamos a proceder Por favor Vicepresidenta Del socialismo Territorial Doña Isis Ochoa Canizales A entregar Los certificados Para estas comunidades Esto es un financiamiento Presidente Para el productor Rafael Camilo Rafael Camilo Mestre Recibe financiamiento Por un millón Ochocientos Sesenta y seis mil Bolívares En materia prima Para la elaboración De productos De limpieza E higiene Personal Rafael Camilo Aquí tienes A nombre de la patria La revolución ¿Cómo es la actividad De ustedes? Bueno La actividad De nosotros Se basa En el procesamiento Y elaboración De productos De higiene Y aseo personal Estamos trabajando Directamente Con los CLAP Fondemi La gobernación Y todos los ministerios Hemos tenido Mesas de trabajo Directamente También con Pekibén Y estamos Prácticamente Eliminando Las materias primas Que son de origen Importados Para que sea Cien por ciento De origen nacional El producto Aparte de eso El kit Cuesta En cada casa En cada hogar Seiscientos ochenta y cinco Bolívares El kit Ese kit Que está allá Vamos a mostrárselo A la gente ¿Qué trae el kit? Rafael Bueno Así es fácil Ajá Conta de un cloro Un lavaplato Correcto Un desinfectante Y un jabón líquido Fíjense ustedes ¿Y quién hace esto? Esto lo hace Un astronauta Un extraterrestre Lo hace Rafael Lo hace el pueblo Pues lo hacemos nosotros Presidente Lo hacemos La unión Esa pelea De Mohamed Y con Foreman Así mismo fue Bueno presidente Yo solo le pido Que los demás compañeros Que no tienen conocimiento De lo que estamos haciendo Que se incorporen Porque no es un solo estado No es un clave No son mil quinientos clave Es todo el estado Además Vamos a mandar a los gringos Lo que necesiten Nosotros ahora Ellos que nos paguen Nosotros ¿Me entiendes? Que ellos ahora Nos paguen Nosotros Menos de importar allá Que ellos importen De aquí para allá Así es Para eso tenemos Una marca Que tiene traducción En inglés Los CLAP Gracias Rafael Segundo financiamiento John Nieto Productor también Comunal Del estado John Nieto John Nieto También Un millón Ochocientos Sesenta y seis Mil Bolívares También para la producción En el estado Trujillo Municipio de Trujillo De productos de higiene Y limpieza Aquí tiene John Felicidades Cuéntamelo Pues Muy agradecido Con usted Con el proceso Y con todos los compañeros Y no Cuente con nosotros Pie en tierra Con el proceso Y adelante Ok Muchas gracias Onaida Roa Dios mío Se puse nervioso ¿Vale? Onaida Roa Onaida Roa Igualmente Un millón Ochocientos Seventa y seis Mil Bolívares Para productos De higiene Y limpieza Onaida Ustedes saben De donde viene Estado Varina Municipio Varina Que viva Varina Un saludo Al Roble del Llano Hugo de los Reyes Chávez Maestro Y a la madre De nuestro comandante Hugo Chávez Doña Elena Y a toda la familia Y al pueblo de Varina Onaida ¿Qué me cuentas? Agradecida primeramente A Dios A la revolución A usted Presidente Nicolás Maduro Por el equipo De trabajo Que tiene Y que bueno Tomó en cuenta Poder ponerle En manos Del pueblo La parte productiva Nosotros podemos decir Ahora Que el pueblo Es empresario Podemos decir Que las empresas Se visten de pueblo Como lo dijo Zamora Ahora Las empresas Se visten de pueblo Cuando vemos Que Pequibén Que le entregaba La materia Prima A esos grandes Empresarios Ahora nos las está Entregando a nosotros Y eso es un logro De la revolución Felicidades a Pequibén Comprometidos Con esta revolución Y bueno Con el pueblo A llevarle Los mejores productos Muchas gracias Saludos a Varinas Ahora viene El Consejo Comunal Barrio Ajuro Barrio Ajuro Esto es Ajuro Un millón de bolívares Para el sistema De distribución De los mercados comunales Estado portuguesa Que viva portuguesa ¿Qué me dice Milexa? Primero Ante todo Bueno Pedirle muchas gracias Este momento Que estamos con usted aquí Y pedirle a Dios Que le dé muchas bendiciones Amén Fortaleza Fuerza Y decirle Que estamos rodilla en pie Con usted Y cuente con nosotros Con el pueblo Venezolano Que estamos con usted Que Dios te bendiga Amén Gracias Milexa Que Dios y los santos Y lo bendiga Y lo siga por creyéndose Amén Siempre será así Y a ti también Amén Y al pueblo Y al pueblo Consejo comunal Barrio Ajuro Que sea Ajuro pues Consejo comunal Los telegrafistas Estado Huarico 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 Aquí tienes Argenis Navas Toma Un millón de bolívares Para seguir fortaleciendo Los mercados comunales ¿Cómo está Huarico? Con la cola Invitado a Huarico Invitado el día viernes Operativo Asilo abierto Nosotros Estamos recibiendo El financiamiento Pero estamos Desde hace Varias semanas atrás Realizando estos operativos En las comunidades Llevando del productor Al consumidor Como debe ser Bueno confíen ustedes Sigan construyendo La economía solidaria La economía productiva De base Y que sea el pueblo El que Construye el nuevo camino Del nuevo sistema productivo Dios te bendiga Bueno Excelente Barinas Huarico Portuguesa Aragua Carabobo Caracas Trujillo La patria entera La patria Una sola La patria productiva Aristóbulo Por favor Vamos a recibir Una orientación Ustedes conocen Aristóbulo Y Turi Vamos a recibir Una orientación Del profe Adelante profe Bueno presidente Imagínese usted Lo que está ocurriendo hoy Yo creo que Esto se está metiendo En todos los hogares Del país En toda la conciencia De nuestro pueblo Y los enemigos Deben estar impresionados Porque solo el pueblo Salva al pueblo Nosotros hemos visto Como el pueblo Organizado Va a construir Los uniformes De los alumnos Del pueblo Vamos a preparar Todo lo que significa Yo digo que Ese es uno de los De los rubros Que nosotros podemos resolver De manera soberana En lo más rápido Lo que tiene que ver Con los hogares La limpieza La higiene De hogar Higiene personal Usted ha visto Aquí han preparado Unos jabones Unas cremas Bueno Todo lo que significa Desinfectante Bueno aquí lo hemos visto Y hemos visto Como verdad La tecnología popular Se impone No estamos dependiendo De las grandes empresas Cuando uno ve Los dos prototipos De las plantas Procesadoras de maíz A la escala De comuna A la escala De los CLAP A la escala De consejo comunal Eso es la tecnología popular Es el propio pueblo Verdad En este momento Tomando Lo que es el objetivo De el segundo semestre Yo insisto En que nosotros El primer semestre Dimos una demostración De resistencia De nuestro pueblo Y que nos toque En este segundo semestre Bueno Construir la esperanza Que es lo que se está haciendo aquí Y romper La guerra económica Estos son los instrumentos Para romper la guerra económica Presidente Así es Agenda económica Bolivariana Producir Trabajar Producir Trabajar 15 motores Y ahora la gran misión Abastecimiento soberano Yo he invitado Y esa invitación Ha sido aceptada Por todos los sectores Económicos del país He invitado En este gran operativo Cívico militar Quiero agradecer Y felicitar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al general en jefe Vladimir Padrino López A todo el Estado Mayor Conjunto A todos nuestros oficiales Que están desplegados Por todo el país Incorporando Planta por planta Productiva Fíjense ustedes La estrategia Que arrancó ayer A las 5 de la mañana Tomamos los 5 puertos Principales del país Y lo que hemos encontrado Allí es candela Pero vamos a fondo Y yo tomé la decisión ayer De designar Un nuevo presidente De Bolipuerto Se trata del mayor general Velasco Lugo Oficial de la patria Que viene de una exitosa Dirección Del mando De la red Y de los Andes Y estoy designando Para cada uno de los puertos Que hemos tomado A una autoridad única Por puerto Quiere decir Que ese compañero Que estamos designando Autoridad única Debe asumir Plena y totalmente La responsabilidad De todo lo que pase En los puertos ¿Por qué los puertos Importantes? Bueno, porque Venezuela Por un tiempo todavía Bueno, dependerá De mucha materia prima Que viene del exterior Y haciendo de tripas Corazón Hermanos y hermanas Que me escuchen Yo a veces me imagino ¿Qué sería de Venezuela Si aquí estuviera sentado Un presidente De los pelucones? Miren Yo creo que Mira Yo les voy a decir algo Que podría sonar cómico Pero yo creo que saldría corriendo Aquí solo puede estar Un revolucionario Un bolivariano Un chavista Al frente del mando Del Estado Del gobierno Porque tenemos El compromiso El amor suficiente Por la patria Que nos da la valentía La fuerza La perseverancia El temple El carácter Para poder Enfrentar todas las dificultades Haciendo de tripas Corazón Para garantizar Todos los derechos Sociales del pueblo Díganme ustedes Si se ha votado Un solo trabajador Producto de la Guerra económica Y de la crisis Ni un trabajador Al contrario Díganme ustedes Si cerramos Una escuela Si se cerró Alguna universidad Este año Díganme ustedes Ustedes tienen Información De que se haya cerrado Una escuela Por falta De presupuesto Y así por el estilo Pudiéramos hablar De muchas cosas ¿No? Y así hemos hecho También Con las importaciones Que necesita el país Haciendo de tripas Corazón Hermanos De tripas Corazón Ustedes saben Una casa Por ejemplo Un país Palabra cierta ¿Ves? Lo que voy a decir Que baje El ingreso Mensual De 3.500 Millones de dólares A 100 millones De dólares Es como En la casa De ustedes Que de pronto El ingreso Entre Entre las personas Que trabajan De pronto Un día Baja De 30.000 Bolívares A ¿Qué les digo yo? Mil bolívares Y tienen que pagar Todo lo que hay que pagar Así hemos hecho Nosotros este año El primer semestre Aristóbulo Aristóbulo lo sabe Muy bien Mira me dicen Que nos están viendo Desde Chile Un saludo Allá en Chile A través de Facebook Facebook Live Y un saludo A todos los que nos están Viendo en el mundo Orlando Entonces Los puertos Dado que hemos tenido Por 100 años Una economía de puertos Es muy importante El funcionamiento De los puertos Porque por ahí Entra mucha materia prima Vital Vital Y entonces También la corrupción El bachakerismo Los parásitos Los ladrones Los bandidos Atacaron Toda la cadena De llegada Salida Y distribución De materia prima Vitales Que llegan a los puertos Es por eso Es por eso Que yo decidí Nombrar Una autoridad Única Por cada puerto Y mañana Salen decretos De emergencia En el marco Del decreto De emergencia Económica Constitucional Con los poderes Que me da la república A través de la constitución Le doy Todos los poderes A estos hombres Que voy a nombrar hoy Para que reestructuren Todos los sistemas De funcionamiento De los puertos Y de distribución Desde los puertos Así que voy a proceder A juramentar Al mayor general Elfraín Velasco Lugo Presidente De Bolivariana De Puerto Al general De división José Noguera Silva Autoridad única Del puerto De Maracaibo Estado Zulio Al general De división Rafael José Aguana Autoridad única Del puerto De Puerto Cabello Estado Carabobo Al general Litoral de brigada Javier Luciano Marquina Autoridad única Del puerto De Guamache Amanece ya En Margarita Al contralmirante Carlos Martín Autoridad única Del puerto Del litoral central Del estado Vargas En La Guaira Y al contralmirante Andrés Rojas Autoridad única Del puerto De Guanta Del puerto De Guanta Correcto Bueno vamos a proceder Aquí frente a nuestro pueblo En esta colina Llena de historia Patria Aquí en nuestra Caracas La Caracas De Bolívar A juramentarlos Desde el alma Desde el corazón Frente al pueblo Frente a la historia Frente al cuartel De la montaña Mayor general Velasco Lugo Usted jefe Supremo Con toda la autoridad De esta operación De reestructuración De los puertos Del país De creación De un nuevo sistema Portuario Que se articule Perfectamente El funcionamiento De un nuevo sistema De economía productiva De economía sana De funcionamiento De nuestro país Los puertos Como principal lugar De entrada Pero también Como debe ser Como principal lugar De salida De todos los productos Que nuestro pueblo Ya está creando Con sus propias manos Venezuela tiene que ser Un país exportador Y ir limitando Lo que ha sido Un mal de 100 años Un país dependiente De las importaciones Confío en ustedes Con este juramento Que vamos a hacer Confío en ustedes En su capacidad En su patriotismo En su moral En su entrega Y en su capacidad Profesional Como altas autoridades Del sistema nuevo De puertos Que vamos a construir Generales y almirantes De la patria Juran ustedes Asumir plenamente Con disciplina Honestidad Dedicación exclusiva El proceso De dirección Reestructuración Transformación De todos los puertos Del país Que han sido entregados En sus manos Como autoridad única Y contribuir A la gran misión Abastecimiento soberano Para que el país En este semestre Segundo Del año 2016 Remonte la cuesta De la guerra económica Y venzamos Todos los elementos Que tienen que ver Con el parasitismo De la burguesía Importadora Que le encarece Y le esconde Los productos Al pueblo venezolano Juran ustedes Dedicarse por entero Y entregarle a la patria Un nuevo sistema De puertos ¿Lo juran? Sí Desde el corazón Les digo Confío en ustedes Y si cumplen su tarea Que el pueblo Los premie Y Dios los bendiga Vayan adelante Mayores generales Generales Y almirantes De la patria Gran misión Gran misión Abastecimiento soberano Estuve hablando Estuve hablando Con el General en jefe Estaba allá Al frente Del comando Estratégico De operaciones Trabajando Me estaba rindiendo Informes Sobre Los avances Del día de hoy Yo quiero hacer Un pase Ahorita A El estado Anzuategui ¿Verdad? El estado Anzuategui Allá tenemos El estado Sucre Vamos hasta Cumanacoa Tierra hermosa Del estado Sucre Un saludo Al estado Sucre Y a Cumanacoa Allá se Encuentra Fíjense Ustedes Nosotros estamos Estableciendo Un sistema De incorporación De Todo el sistema Productivo De todas Las plantas Y empresas Y fábricas Productivas De los tres motores El agroalimentario El farmacéutico Y de las industrias Fundamentalmente Vinculadas A todos los productos De higiene Y limpieza Del pueblo Porque nos estamos Proponiendo objetivos Muy claros De regularización De la producción De la distribución Y la comercialización A esta altura Ya se han incorporado De manera directa Con presencia física De comisiones Cívico-militares Que incluye Profesionales Economistas Profesionales Militares De distintos Rangos Ya se han Incorporado 50 De las más Grandes Plantas Y empresas Productivas Del sector Privado Y del sector Público Del país Yo quiero Agradecer La acogida El recibimiento Que le han dado Todos los sectores Empresariales A este plan especial Que día por día Incorporará A todas las plantas Todas No va a quedar Nadie por fuera Todas las plantas En todo el país En todos los estados Estamos peinando Todo el territorio Es una guerra Y la vamos a ganar Es una guerra No convencional Donde afectan El acceso A la materia Prima Donde afectan La capacidad Productiva Donde Se llevan Los productos Finales ¿Verdad? El producto final ¿Cuánto esfuerzo Cuesta para Como ustedes han visto En tantas empresas Y el producto final Llámese Botellita de aceite Harina de maíz Precocida O medicina O azúcar El producto final Lo termina agarrando Una red De mafiosos Desde la planta Hasta El bachaquero Bueno Vamos a cortar De tajo Completo Toda esa red De mafias Y vamos a controlar Desde el punto de vista Institucional Gubernamental Y militar Todas las plantas Productivas Del país En el sistema De distribución Aguas abajo Hasta el consumidor final Todo eso Se irá viendo Porque yo he dicho La metodología De esta gran misión Que ha creado La revolución Que he creado yo La metodología Debe ser Acción Acción Sobre los problemas Resultado Y explicación Es al revés De como hemos hecho En otras oportunidades Que damos una gran exposición Una gran explicación Y a veces Nos quedamos cortos En la acción Yo quiero ver Es la acción Dije En la planificación Que duré casi un mes Dándole vuelta A los elementos claves En detalle De toda esta planificación Que ya está en ejecución Y es lo que más Le estoy pidiendo A ministros Ministras Y al general En jefe Acción Con resultado Y solución De problemas Todos los problemas Que estamos encontrando Todos Algunos problemas Vinculados A la misma crisis económica Que implica Inversión Para Crecer en la producción Se da mucho el caso Compatriota Se da mucho el caso De empresas Vinculadas Al reglón Agroalimentario Aristóbulo Que toda la vida Han recibido La materia prima Importada Entonces si yo Probusco Por ejemplo Aceite O harina de maíz Precocida Siempre he traído Es del exterior Y porque si usted Tiene una planta Bien 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 Pepita Gran capacidad productiva Que la tenemos Gracias a Dios Gracias a las inversiones Que hizo el comandante Chávez En los últimos 15 años Si usted tiene una planta Porque usted no tiene Los campos sembrados Con lo que necesita A Juan Aria ¿Por qué? Entonces hay que resolver De raíz Los problemas productivos Vinculados a la agroindustria Venezolana Y no seguir dependiendo De puro producto importado Nadie tiene excusa Ni el público Ni el privado Porque en el público También hemos fallado bastante Y yo asumo Autocríticamente Las fallas Que hemos tenido Producto Bueno De la falta De planificación Y a veces Producto de la corrupción De algunos compañeros Que se le da la responsabilidad Al frente de una planta Y terminan es Vagabundeándose Y bachaqueándose también Hay que cortarle la cabeza A todo eso Dale duro maduro Grita por ahí una mujer Así es Miren Hoy vamos a hacer Un pase pues Para que ustedes Para nosotros Ver la crudeza De lo que estamos Encontrando Y lo que hay que transformar ¿Eh? ¿Qué sucede? Tenemos que ganar Uno de los objetivos Claves De la gran misión Es ganar Gobernanza económica Construir gobernanza Gobernanza económica Es gobierno económico ¿Cómo se puede gobernar Si el capitalismo Impuesto un caos En las reglas De juegos Productivas Y distributivas Y no cumplen Con las leyes ¿Cómo se puede gobernar La economía? Por eso es este plan Especial De emergencia económica Y esta gran misión Abastecimiento Soberano Productivo Y seguro Y por eso esta misión Ha arrancado Con fuerza Con una gran carga Cívico Militar Es una gran misión De guerra Así lo veo Es una gran misión De guerra económica Para ganar la paz Para ganar la prosperidad Para ganar el derecho A la felicidad Del pueblo Allá Ya veo En Cumanacoa Estado Sucre Ya llegó la La noche Por aquí ya está cayendo El atardecer Y se despide el sol Está pegando frío Los camarógrafos Una chaquetica ¿Vale? Camarógrafo de Globovisión Congelado ¿Vale? Ah Una chaquetica ¿Vale? De esas que hacen Los clap Una chaqueta Marca clap Para camarógrafo De Globovisión De Benevisión Vale Perdón No se vaya a ofender Antiguo Canal 4 Ahora ya no hay eso ¿Verdad? Ahora son los canales De otra forma Allá tenemos El general Sergio Rivero Marcano Mayor general De la patria Compañero Recién ascendido Al grado De mayor general Y que ha asumido La región De defensa integral De oriente Tenemos Ocho regiones De defensa integral Y yo lo he dicho Venezuela está Preparada Hoy más que nunca Antes Para defender Con las armas La soberanía Hoy más que nunca En 200 años Tenemos el sistema De armas Tenemos el concepto Estratégico Tenemos los hombres Las mujeres El equipo Las regiones Las zonas de defensa El pueblo Ahora Tenemos que De la guerra Económica Que nos ha metido El imperialismo Y los ramos Aluc Para destruir La estabilidad De la patria Y para ganar Esa guerra Se gana Estrabajando Articulando Gobernando Así que le voy a dar El pase Al mayor general Sergio Rivero Para que Nos dé un parte De lo que se ha hecho En la región Oriente Y nos describa Lo que ha encontrado Exactamente En el lugar Que está En este momento Incorporando A la gran misión Abastecimiento Soberano Adelante general Buenas noches Mi comandante Jefe Nos encontramos Acá En el municipio Monte Del estado Sucre Específicamente En el central Sucre Central azucarero Sucre Me acompaña Nuestro gobernador Bolivariano Del estado Sucre El profesor Luis Acuña Subpresidente Del consejo Legislativo Del estado Me acompaña También el comandante De la zona Operativa Defensa Integral De la Soda y Sucre También nos acompaña Nuestro alcalde Bolivariano Del municipio Monte La gerente Del central azucarero Personal de los CLAP En representación De los CLAP Mi comandante jefe Y de la fuerza Laboral De este importante Central azucarero Mi comandante jefe En el marco De la gran misión Abastecimiento Soberano Tenemos un importante Anuncio Que realizarle A usted En compromiso Con su afán Patriótico De echar a andar Pues esta revolución Ante tanto Saboteo Ante tantas Intenciones Malvadas De la derecha Y vamos a hacer Este importante Anuncio Mi comandante jefe Este central azucarero Tiene una capacidad Instalada De dos mil quinientas Toneladas diarias Cuando hay zafra También produce En momentos de zafra Doscientas toneladas De azúcar Y produce Tres mil toneladas De Tres mil toneladas De De melaza Ahora bien Mi comandante jefe Durante El pasado semestre Por efecto De El niño Usted sabe Que se afectó También La producción Agrícola Este central azucarero Se encontraba Paralizado Y La fuerza laboral De este central azucarero Que consta De Quinientos Sesenta y cinco Trabajadores Echó a andar Este importante Central azucarero Para Entrar En ochenta Días De zafra Esta zafra Se inició El cuatro de marzo Mi comandante jefe Y terminó El treinta y uno De mayo Y pudieron rescatar Este La siembra De caña Produciendo Un total De mil Ciento setenta y cinco Toneladas De azúcar Ahora bien Mi comandante jefe En el marco De esta importante misión Y de su primer Vértice Que es el vértice Que usted muy bien Ha anunciado Al país El vértice De la producción Eficiente Y sustentable Este Central azucarero Trabaja Con Melaza Mi comandante general Con azúcar morena Y con crudo Que es un material Importado Ahora bien Ante La presencia Pues De Este reto Que tenemos En el día de hoy Ellos están pendientes De Arrancar Con un importante Plan de siembra Aspiran Mi comandante jefe Sembrar Unas Cuarenta mil Toneladas Pero Vamos El compromiso Ahora De esta Gran misión Es triplicar La producción Triplicar la producción Mi comandante jefe Para ello A partir del día de mañana El comandante De la zona operativa De defensa integral Va a ser Una mesa técnica Mi comandante jefe Con el personal De la corporación Venezolana Del azúcar Con el personal De obreros De esta empresa Y vamos A arrancar En periodo De zafra Con un Turbo generador Que tiene tres años Paralizado acá Mi comandante jefe Y que La masa trabajadora Acá La fuerza armada Nacional bolivariana Se compromete Ante usted Y al país A instalar ese turbo generador Para que cuando Este Importante Central azucarera Arranque En esta Producción de azúcar Podamos arrancar Con una máxima eficiencia Igualmente Vamos a trabajar Con las autoridades Del Ministerio de Agricultura Y Tierra Para incentivar La producción Para triplicarla Y también Mi comandante Para el financiamiento De ello Ahora mi comandante jefe Le voy a pasar Este A nuestro gobernador Que va a hablar al respecto Buenas tardes Presidente Un saludo En nombre del pueblo De Sucre Estamos aquí En el municipio Montes El único municipio De los 15 de Sucre Que no tiene costas Es un municipio Definitivamente Dedicado A la agricultura Y que Su principal fuente De trabajo Es este central azucarero Un central De más de 64 años Pero aún operativo Y que Es La fuerza motora De este pueblo De Cumanacoa Aquí fue donde El presidente Hugo Chávez En el En agosto Del 2012 Vino y caminó En una Gran creciente Que hubo Aquí el presidente Quedó sembrado Para siempre Y este pueblo Lo que Requiere Para que este central Opere Es sembrar Sus campos De vuelvo el paso Tenemos los campos Tenemos los trabajadores Tenemos los recursos ¿Qué falta? El plan La voluntad La decisión Cuenten con todo Mi apoyo Inmediato Yo quiero recibir Mayor General Rivero A través de los Órganos respectivos Del comando estratégico Operacional Que tiene La conducción central De la gran misión Abastecimiento Soberano Productivo Y seguro El plan El plan A más tardar En 48 horas Para probarle Todos los recursos A este central De Cumanacoa Y esta central Se ponga Mira Viento en popa Como tiene que ser Todas las unidades productivas Privadas y públicas Que estamos en este momento Articulando Incorporando La meta es grande La meta es grande Llevamos unas 60 Unas 50 unidades Incorporadas Al día de hoy Prácticamente en 24 horas Y vamos a llegar A todas En cada unidad productiva Queda un equipo Cívico-militar De trabajo técnico Productivo De trabajo en la seguridad Y para rehacer Todos los procesos Económicos Aguas arriba Toda la materia prima Producible en Venezuela Y aguas abajo Todo el sistema Distributivo Del producto final Llega a donde tiene que llegar Estamos construyendo Un nuevo sistema económico Sano Productivo Justo Solidario Y que vaya revirtiendo Vaya revirtiendo La economía criminal Creo que hay que llamarla así Porque como se puede llamar La economía Donde te esconden el producto Y luego te aparece 3000% más Como se puede llamar eso Un crimen La economía parásita Criminal De los pelucones De los bachaqueros Ir sustituyéndola Por la vía de la práctica Con una nueva economía Productiva Sana Que se integre lo privado Lo público Lo mixto Lo socialista Así que General Mayor General Rivero Gobernador Alcaldes Alcaldesas Compañeros Consejos comunales Trabajadores Trabajadoras Bueno Vayan con mucha fuerza Vayan adelante Espero en 48 horas Hoy es miércoles ¿Verdad? Miércoles Miércoles 13 de julio Julio Va corriendo julio El mes 7 13 de julio Bueno El viernes 15 de julio Compañero Aristóbulo Yo quiero ver El plan de inversión Expansión productiva De esta central azucarera De Cumanacoa Que le hemos mostrado Al país hoy Como muestra De todo el proceso De despliegue De la gran misión Abastecimiento soberano Las felicidades Y un aplauso desde aquí Al pueblo de Oriente Al pueblo de Sucre Que vivan los trabajadores Y las trabajadoras Llegó la noche En este parque Mira Sabroso Hermoso Está fresca la noche ¿Verdad? Mira No le han dado la chaqueta Vale Al camarógrafo de Benevisión Llevenle una chaqueta Ya Él es el que tiene frío Y es el más gordo Los camarógrafos Ah porque está calvo Claro Calvo no Que se hizo un corte pelo Aquí al rape Miren que hermosura Es esto Esto es un parque Ustedes están trabajando Los camarógrafos ¿Verdad? Sientan que están Disfrutando del parque De su belleza De su vista De su frescor Y de la compañía Del pueblo venezolano Que es lo más grande Que puede haber Pueblo heroico Pueblo valiente Pueblo de Bolívar Bueno Bueno Fíjense ustedes Me estaba comentando La vicepresidenta Isis Ochoa Vicepresidenta Del socialismo Territorial Y ministra De comuna Que Después de salir De estos tres millones De kits Para los niños Y niñas Son veintidós Millones de piezas Donde va el mono El niño Su pantaloncito Su franela Su chemis Le dicen así Es una marca comercial Pero así quedó El nombre La chemisita Bien bonita Tres millones De kits Veintidós Millones De piezas Sin contar Las que estamos Produciendo Con el sector Privado Además En el plan especial Del motor Número tres Después nos metemos A fondo A trabajar Septiembre Octubre Y noviembre En el plan De los estrenos Navideños De nuestros niños Niñas Y jóvenes No vamos a estar Dependiendo de nadie Para los estrenos Navideños Vamos a hacer Unos estrenos Bien bellos Yo le dije Que convocara Pronto A Una exposición De diseño Y modas Para ver Los mejores diseños Para niños Niñas Y jóvenes Convoco a todos Los diseñadores A Carolina Herrera A todos Carolina Herrera Del barrio San Juan Vale Aquí de Guarataro Ustedes no la conocen Ah Carolina Herrera De Guarataro Tremenda Aquí está la gente De Guarataro Mira Claro Dori Herrera Mira La pegué Yo creía Que era Carolina Es Dori Dori Herrera Noris Noris Herrera Diseñadora De Guarataro Bueno Presenta tu moda La camisa La chaqueta La franela Las medias Ropa interior También se acepta Ya saben Mira pronto Yo quiero ir a esa exposición De moda De diseño Vemos los diseños Elegimos los mejores Los distribuimos Y ustedes se ponen A coser A producir Incorporen a Sili En alguna de las cooperativas De costurera Ella es muy buena Diseñadora Diseñadora También Silita La Bonita Y Para diciembre Cuando esté llegando Diciembre Y estemos bailando Gaita Y preparando Las hallacas Nuestros muchachos Van a vestir Moda venezolana Más de in Venezuela Revolución económica Correcto Aristóbulo me recuerda Que la semana que viene Tenemos la feria del cuero No es que arrancan Los diálogos Con Con Ramos Alú No Es la feria del cuero Para los zapatos La feria del zapato Ramos Alú Vale Ramos Alú Es mi pana Miren La feria del cuero Bueno Forma parte de esto Hemos articulado Un sueño Del comandante Chávez Que todo el cuero Venezolano No se fuera Vía contrabando A Colombia Ni a otros lugares Del mundo Sino que el cuero Venezolano Venga A producir Las carteras Los zapatos Los muebles Todo lo que necesita Venezuela ¿Verdad? Con calidad Así que eso Va a ser parte De la agenda de trabajo De la próxima semana Ahora En medio de esta actividad Hoy Miércoles Sigue en desarrollo La El plan Cambalache El plan de cambio De los aires Acondicionados Por Aparatos Modernos Y ahorradores Plan Cambalache Yo dije Bueno Quiero mostrar En la jornada De trabajo De hoy jueves El plan Cambalache Y allá tenemos En Maracaibo Al ministro Del poder popular De energía eléctrica Luis Mota Domínguez En el plan Cambalache Vamos a darle El pase Compañero Mota Mota Domínguez Adelante Mota 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 Y aquí en la continuación, el plan Campalacho. En este caso, le corresponde al Estado Zulia, dentro de las instituciones que usted participó, 40 mil aire acondicionado en la primera fase de los 2 millones que corresponden. Igualmente, mi comandante, quiero informarle que no solamente ha sido el plan de sustitución, como usted lo ordenó, también tenemos la parte de las donaciones. Y hoy le vamos a hacer, como usted también ordenó, unas donaciones aquí hoy en vivo a unos camaradas que cumplieron los requisitos. Pero también quería participarle, informarle, mi comandante presidente, que en el marco de la gran misión del abastecimiento soberano, tal como usted lo ordenó y bajo las órdenes de nuestro general jefe, Padrino López, se ha dado la orden de que todos aquellos establecimientos, silos e infraestructura que mantenga un sistema de refrigeración sea garantizado igualmente el servicio eléctrico para que la gran misión de abastecimiento soberano se lleve como debe desarrollarse, efectivamente. Entonces, esa es la contribución que está dando el Ministerio y dándole cumplimiento a sus instrucciones. En la jornada de hoy, hemos, en la sustitución de esta mañana, no solamente empezó hoy, ya había comenzado mi comandante presidente tal como usted lo ordenó, y en el día de hoy van 1.378 aires sustituidos. Yo me encuentro acompañado por el secretario de Gobierno, el camarada Giovanni Villalobos, igualmente el general en la honrosa situación de la Reserva Activa, Armando Vega, quien ha sido uno de los artífices en la planificación, Joel Acevedo, que es el coordinador del Estado Zulia, y todo el cuerpo gerencial aquí presente apoyando nuestra revolución. Yo quisiera, mi comandante, rápidamente trasladarme aquí donde está una de nuestras beneficiarias, la camarada Emiluz, que fue una de las que recibió, y después le quiero dar sorpresa con otro camarada, llamada Juan José. Después que hable Emiluz, entonces procederá Juan José a hablar con usted, mi comandante presidente. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Por aquí de Gersulia, nosotros aquí saludándolo, y agradecidamente todo el pueblo maravino y del Estado Zulia, por ese beneficio con esos aires acondicionados. Le queremos dar gracias al ministro, a todo este equipo de Corpoelé, que dieron respuesta, dieron respuesta consista y rápida. Me censé la semana pasada, me llamaron, Emiluz, que de estar beneficiada con un aire, lo vine a buscar rapidito, me probaron el aire, la chatarra, y me dieron mi aire. Muy agradecida con esta revolución, para así poder, este, ay, disculpen, este, el ahorro energético en el Estado Zulia, que bastante calor que hace. Gracias, Emiluz. Igualmente, mi comandante presidente, yo quiero darle la palabra, me gustaría que pasara en cámara, a un camarada especial, él se llama Juan José, y Juan José, mi comandante, materializa la esperanza de todo revolucionario. Aquí se ve en este camarada, que nada, cuando uno quiere, lo logra, es decir, todo se puede lograr, y este, él lo está materializando. Y Juan José, además de ser beneficiado, mi comandante, hoy nos solicitó trabajo, y se le dio trabajo, empieza a trabajar en Corpoelé, porque aquí todo, este es un gobierno revolucionario de inclusión. Yo le quiero dar la palabra a Juan José, apreciado camarada presidente. Buenas noches, nuestro presidente, gracias por seguir el legado de nuestro comandante, nunca lo conocí a él, pero lo estoy conociendo a usted, por la televisión, y gracias a nuestro, a nuestro ministro de Energía y Mines, y gracias a nuestro Giovanni Villalobos, que está aquí por nuestro gobernador, pero le deseo muchas gracias, y me gustaría, en verdad, si yo puedo, porque todas las personas no pueden, porque todos se ponen un, no puedo, no puedo hacer esto, pero si yo no, yo siempre para adelante, nunca puedo, una piedra, no, yo voy adelante, así como usted está haciendo, yo también lo puedo hacer, y le deseo mucha suerte, y cuente conmigo, para lo que usted quiera. ¡Viva Chávez! Bueno, mi comandante presidente, este es el ambiente que se vive ahorita aquí en el Zulia, como puede ver, a pesar de todas las vicisitudes de la guerra económica, estamos combatiendo, estamos siguiendo sus instrucciones, de aquí, hoy, mañana, perdón, terminamos hoy aquí, esta jornada, y seguimos hacia el sur del lago, después vamos a la costa oriental, la parte de Perijá, para cubrir todo el estado de Zulia. Ha sido un procedimiento realmente bien dinámico, la persona muy agradecida, y se ve que no hay guerra económica, y con la gran misión de abastecimiento soberano, nosotros vamos a salir adelante, cumpliendo sus instrucciones, mi comandante. Adelante, mi comandante. Bueno, realmente conmovedor, el testimonio de este compatriota, bueno, cuenta también con todo mi apoyo, y todo el aplauso y el apoyo del pueblo venezolano, por tu voluntad de vida, por tu voluntad de trabajo, un ejemplo para todos, un ejemplo para todos, de lo que es la decisión de un ser humano, que se sobrepone a cualquier limitación, dificultad, y es capaz de solicitar, no solicitar una ayuda, que se la damos y la tiene, sino él solicitó un trabajo, para ser útil, para aportar su esfuerzo, así debemos ser todos y todas, trabajo, trabajo y más trabajo, para tener patria, patria, patria para nuestros hijos, patria grande, patria hermosa, Venezuela hermosa, Venezuela grande, libre, soberana, independiente, Venezuela de los venezolanos, y de las venezolanas, así que, el plan cambalache, miren, si quieren me ponen las imágenes ahí, de los aires acondicionados, los cachalotes, esos que, consumen, casi el 80% más, de cualquier aire, y no solo consumen electricidad, sino que no enfrían, lo pones en 16 y botas aire caliente, en cambio, este aire acondicionado, higher, que lo estamos fabricando, en Venezuela, conjuntamente, con la República Popular China, una parte, lo estamos trayendo de allá, porque todavía no tenemos, la capacidad, para producir, los dos millones, que yo quiero sustituir, yo quiero sustituir, dos millones de aires acondicionados, dos millones, hasta el último aire, voy a sustituir, el de usted, compatriota que me escucha, y eso tiene sus precios, porque no lo estamos regalando, el regalado se acabó, eso tiene un precio, y todo el mundo tiene que pagarlo, y ahí, el cachalote, el cachalote, que agarramos viejo ese, que en vez de botar, consume 80% más, y bota aire caliente, mire, lo destruimos, y va para una planta, a Juan Aérea, bueno, yo encargo a Juan Aérea, ministro de industrias básicas, encargarse toda la chatarra, que está saliendo del plan Cambalache, y convertir la chatarra, ¿en qué la vamos a convertir Juan Aérea? En cabilla, presidente, en cabilla, para la gran misión vivienda Venezuela, ganar, ganar, el que quiere, puede, ¿verdad? y nosotros queremos, así que, yo quiero cambiar hasta 2 millones, ¿para qué? para ahorrarnos, entre 3 mil, a 5 mil megavatios, ya pasamos una situación crítica, ¿se acuerdan? tuvimos a 6 días, 6 días de apagar, Guri, no ha sido fácil este primer semestre, por eso es que, los que te conté decían que, esto se acababa, se acababa, con nosotros no podrán, ¿oyeron? bajo ninguna circunstancia, ni hoy, ni nunca, porque somos los hijos de los libertadores, somos los hijos de Chávez, no podrán, y además tenemos la bendición de nuestro Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? nadie, 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 somos un pueblo bendito, somos una patria bendita, yo lo siento, y lo creo, y lo pido, yo todos los días le pido a Dios, por el amor, por la paz, y porque la patria brille, y crezca, y sea próspera, sea libre, todos los días le pido a Dios, por el pueblo, por su felicidad, y a Dios rogando, y todos los días trabajando, caballero, todos los días trabajando, todos los días trabajando, el que todos los días ora, y trabaja, solo tiene derecho, es a la victoria, así que fíjense, estos aires acondicionados, modernos, va a implicar, que usted va a ahorrar, el 62% de, carga eléctrica, de luz, de consumo, 62, y además usted lo pone en 22, en 23, y tiene el aire fresquecito, y sabroso, sabroso, entonces salimos ganando, sale ganando el país, sale ganando la familia, y sale ganando todo el mundo, esto es lo que se llama, ganar, ganar, la revolución eléctrica, el plan Cambalache, ministro, felicitaciones, compañero Motodomínguez, continuemos con el plan Cambalache, por todo el país, y ahora quiero aprovechar también, esta noche, esta tarde, tan hermosa, porque ha continuado avanzando, la misión transporte, la misión transporte, y el plan que yo aprobé, con aquella marcha que hicimos, del Congreso de la Patria, de los transportistas, para que arrancara el primero de julio, y arrancó el plan de los taxis nuevamente, para favorecer a los transportistas, y a nuestro pueblo, luego de haber corregido los errores, que se cometieron en la primera fase, el año pasado, se cometieron errores, pero el error se rectifica, y se sigue para adelante, y ahora estamos articulados, al Congreso de la Patria, de los transportistas del país, yo le voy a dar el pase a Yaracuy, allá está el ministro, compañero Luis Sauce, y el equipo de trabajadores, del Congreso de la Patria, de los transportistas, para que proceda a la entrega, de 100 nuevos taxis, y 32 autobuses, financiados, fabricados en la empresa Yuton Internacional, que inauguró el año pasado, en Yaracuy, adelante. Buenas noches, presidente, desde el estado de Yaracuy, desde la planta Yuton Venezuela, que usted inauguró el año pasado, tal como lo mencionó, nosotros vamos a hacer entrega, pues, de 100 taxis, a nuestro compañero transportista, me acompaña aquí, en este escenario, tres compañeras taxistas, y tres compañeros transportistas, al igual que el viceministro, Lisandro Marcano, del transporte, articulado, con el ministro Jesús Salazar, de la Secretaría de la Presidencia, usted instruyó, el primero, del 31 de mayo, cuando hicimos la gran marcha, de transportistas, que entregáramos, en una segunda etapa, y en revisión constante, 100 taxis, y todos los taxis, que quedan por entregar, hoy vamos a hacer una entrega, formal, de 100 taxis, a más de 23, organizaciones, o asociaciones, que efectivamente, con una revisión, de donde prestan servicio, por más de 5 años, más de una de estas cooperativas, y estas asociaciones, y además, presta servicio directamente, en algunas líneas, que tienen que ver, con el sector turismo, tienen que ver, con nuestros hospitales, tienen que ver, con todos los terminales terrestres, aéreo, acuáticos, nosotros seguimos articulando, esta segunda nueva etapa, de entrega de taxis, pero además, presidente, desde esta misma planta, de Yutón, activando, activando el motor industrial, nosotros, pues ya tenemos producción, en autobuses Yutón, Venezuela, y hoy también, vamos a beneficiar, a 32 organizaciones, entregándoles, 32 unidades de Yutón, de alta tecnología, 9 metros, de distancia, y más de 60 pasajeros, que pueden abordar, este tipo de unidades de Yutón, con circuitos cerrados, de televisión, como lo hemos explicado, anteriormente, con una tecnología, muy avanzada, en cuanto al sistema de control, y además, articulándolo, con cada una de las asociaciones, que hacen vida, pues, en todo el territorio nacional, estas 32 unidades, que vamos a entregar hoy, son unidades financiadas, tal como le tenemos instruido, y ya vamos, efectivamente, vamos a hacer entrega, cada una de estas unidades, pero además, presidente, continuando, con la misión de transporte, también, vamos a hacer entrega, de 30 unidades, Yutón, de 12 metros, para más de 90 personas, a 5 operadoras de transporte, para seguir activando, nuestras operadoras de transporte, a nivel nacional, vamos a hacer entrega, en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Apure, en el estado Portuguesa, y en el estado Amazonas, para activar próximamente, nueve rutas, cuando usted lo indique, cuando efectivamente, tengamos ya, todo el escenario, para prestar un excelente servicio, de alta condición, de alta capacidad, para todo nuestro pueblo, y también, articulando, con todo el transporte, a nivel nacional, con todos los transportistas, privados, que efectivamente, hacen vida, aquí, en todo nuestro territorio nacional, desde el estado de Yaracuy, Presidente, quisiera que le diéramos, la palabra, a la compañera, Laida Serrano, compañera transportista, del sector taxi, donde quiere, darle a usted, unas palabras, ok, buenas noches, Presidente, Maduro, este, yo me llamo, Laida Serrano, y pertenezco, a las minas de Baruta, donde, somos unas mujeres, luchadoras, por la revolución, y, estamos accesando, a los transportes, yo, hoy estoy aquí, recibiendo, del viceministro, y del ministro, un taxi, donde yo, en un tiempo determinado, hice transporte escolar, pero mi camioneta, como se me dañó, y fue, este, iba a ser quemada, por la oposición, tuve que venderla, y, durante dos años, estuve sin trabajar, trabajando, con la revolución, y, entonces, estoy de verdad, muy contenta, muy agradecida, y, de verdad, le agradecemos, todas las mujeres en Baruta, que somos revolucionarias, que no somos una comunidad, en silencio, sino unas luchadoras, trabajadoras, de la revolución, de verdad, que seamos tomados en cuenta, y, de verdad, muy agradecida, en este momento, por el transporte, que se me está haciendo asignada, eso me va a ayudar, a mantener, por ahora, a mi familia, gracias. Gracias, presidente, por, esta información, porque le están suministrando, la compañera Laida Serrano, y también le voy a dar el pase, ahora el compañero, Noel Cardona, compañero transportista, que va a llevarse, una de las unidades, de 9 metros, financiada, del sector de Propatria. Buenas noches, aquí con el, con el ministro, Luis, de misión transporte, y camarada, y ministro, transporte, presidente Maduro, camarada, el hoy, frente de transportista, de 23 de enero, camarada, Mojica, y alto Mirandino, dar gracias, primero a Dios, al presidente Chávez, la revolución bolivariana, que obtuvo, todo el, este autobús, primer carro, que va para la resolución civil, de transporte, tener fe siempre, con la revolución bolivariana, todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución, que sigue llegando más carros, tengan fe, fe en Dios, en la revolución, en realidad, todos, todos los logros, de la paz y socialismo, se han hecho, y veremos, y veremos hasta la muerte, con la revolución, gracias camarada, muerte socialismo. Gracias, compañero Noel, del transportista, de la unidad Yutón, de 9 metros, y para hacer un balance, presidente, ya de lo que es el tema, la misión de transporte, tenemos más de 61 operadoras, que hemos activado, en todo el territorio nacional, y con todas estas operadoras, estamos movilizando, más de 3 millones, y medio de pasajeros, por día, sin incluir, los sistemas de transporte rápido, tipo VTR, que usted también inauguró, como el de Transmaracay, el Trans Bolívar, el Transanzuátegui, los sistemas de transporte ferroviario, que usted también ha impulsado, pues con toda la inversión, que se ha hecho, tanto en Divisa, como en Bolívares, y también, la segunda fase, de la planta Yutón, que usted muy bien, también, el 31 de mayo, asignó unos recursos, tanto en Divisa, como en Bolívares, para continuar, pues produciendo, ese tipo de unidades, Yutón, en todo el territorio nacional, para que efectivamente, nuestros transportistas, y nuestras comunidades, y nuestros pueblos, se sigan beneficiando, de todo lo que es transporte, de calidad, y que tiene mayor calidad de vida, para todo nuestro pueblo venezolano. Adelante, Presidente. Bueno, muchas gracias, los comentarios, y toda la expresión, de cariño y solidaridad, de esta mujer, Laida, y de este compañero, transportista, y le digo, a los movimientos, de taxistas, vamos a continuar, regularizando, fortaleciendo, las líneas de taxis, cooperativas, de apoyo al pueblo, y este plan de taxis, a pesar, de la caída, de los ingresos, a pesar, de los pesares, lo voy a mantener, con fuerza, vamos a seguir, con la misión transporte, y le vamos a llegar, mira, poco a poco, se anda lejos, vamos a llegar, a todos los lugares, del país, le he pedido, la cooperación, Aristóbulo, dile a Pérez Abad, con las plantas, ensambladoras, en Venezuela, de vehículos cherry, de vehículos chinos, que también, están ensamblando, entonces, vamos a comenzar, a ensamblar, esos mismos vehículos, con la misma tecnología, con los mismos avances, para poder avanzar, necesitamos, 20, 30, 40 mil taxis, de la mayor calidad, operando, en unidades de taxis, unidades, allí, no, cada quien por su lado, no vale, cubriendo el territorio, y que la gente sepa, que en la plaza tal, ahí hay una línea, de taxis cooperativistas, con los taxis nuevos, de la revolución, y esos taxis, presten buen apoyo, y a precios justos, no se vayan, a volver locos, eso es para prestarle, servicio al pueblo, y los autobuses, lo mismo, ahí tenemos nuestra planta, está produciendo, y vamos elevando, la capacidad productiva, de nuestra planta, y los autobuses Yutón, están saliendo, los más modernos autobuses, que jamás, se hayan hecho en Venezuela, para el servicio del pueblo, ¿a qué pueblo, no ha llegado ya, un autobús Yutón? A todos los lugares, están llegando, y así, mira, apenas es, el arranque, la puntica, como dicen, del gran plan, de la misión transporte, misión transporte, felicidades también, felicitaciones, a los transportistas, del país, mi compromiso, de compañeros, de trabajo, de todos los choferes, choferezas, taxistas, autobuseros, autobuseras, transportistas, treneros, treneras, desde aquí, nuestro aplauso, y de compromiso, de patria, nuestro compromiso, de revolución. Bueno, para ir terminando, esta jornada de trabajo, lo que pasa, es que la patria, está tan activada, tan viva, que nosotros, desde la jornada principal, que es esta, del motor número 5, el motor de la economía, comunal, socialista, social, bueno, tenemos que mostrar, todo lo que se hace, todos los días, además, porque, yo soy víctima, de una campaña permanente, en contra, del veto y la censura, a mi me aplican tres cosas, campaña diaria, en contra, todos los días, eso lo heredé, de nuestro comandante Chávez, es de las herencias, buenas, que recibí de él, una campaña diaria, maduro, maduro, la oligarquía, hablando, y pone a hablar, y paga gente, para hablar, todos los días, todos los días, se acuerdan, aquella desculpa de Chávez, ahora es culpa, y maduro, todos los días, segundo, me vetan, vetadito, no me sacan, y no sacan, las obras de la revolución, todos los días, pequeñas, grandes, medianas, y tercero, me censuran, imagínense ustedes, estoy sometido, diariamente, a la campaña, en contra de manipulación, al veto, y a la censura, de todas las televisoras, radios, de este país, mandan a sus camarógrafos, hacen tremendo trabajo, los periodistas, y los camarógrafos, y después, o no sacan nada, o lo sacan por allá, mira, hoy, yo estaba viendo una televisora, no voy a decir cuál, el colmo de los colmos, mientras se estaba haciendo, en el país, mil cosas, sacaron a Raúl Mojalud, en un acto, de esos tipos, adecos, regalando, jugueticos, regalando juguetes, en un sitio, ustedes lo vieron, verdad, 15 minutos, haciéndole la imagen, pues, al gran Raúl, Raúl, ya te llegó el regalo, ya le mandaron la yuca, para dar refuerza, pues, dado que el motor, se le fundió, bueno, camarada, por eso es tan importante, aprovechar todas estas jornadas, de trabajo, para que Venezuela entera, esté bien informada, bien moralizada, y el pueblo, esté en combate, permanente, el pueblo, no puede bajar la guardia, tiene que tener la moral arriba, trabajo, trabajo, lucha, alegría, combate, victoria diaria, y hoy, se está dando, el cierre, y la unificación, del Congreso, de la Patria Internacional, y el Congreso, pedagógico, bolivariano, que han desarrollado, los docentes del país, y me dice, y me dice el profe, Aristóbulo Isturi, que en este momento, se encuentran, en el Liceo Fermín Toro, por aquí mismo, mira acá, a unos minutos de aquí, concluyendo, el Congreso Pedagógico, el Congreso Pedagógico, y el Congreso de la Patria Internacional, yo quisiera, que el profesor Rodolfo Pérez, y la profesora, Carmen Borges, apenas a unas horas, de cumplirse 200 años, mañana 14 de julio, se cumplen 200 años, del paso a la inmortalidad, del generalísimo, y almirante de la patria, Francisco de Miranda, mañana vamos a estar, recordando a Miranda, y conmemorando su vida, y conmemorando, la inmortalidad, de su causa, de su pensamiento, y de su mensaje, en honor a Miranda, y en honor a la historia grande, de la patria, voy a darle el pase, allá en el Teatro Fermín Toro, para que nos describan, lo que han sido las conclusiones, y estos maravillosos eventos, del Congreso Internacional de la Patria, y del Congreso Pedagógico, de Venezuela, adelante. Buenas noches Venezuela, buenas noches Presidente Nicolás Maduro, el día de hoy, en el Fermín Toro, en el marco, del Congreso de la Patria, en el marco, del Congreso Pedagógico Nacional, tenemos la oportunidad, de recibir, con todo nuestro cariño, y con todo nuestro afecto, el Congreso Internacional, Francisco de Miranda, y la actual, encrucijada de nuestra América, en el Bicentenario de la Muerte, del Generalísimo Francisco de Miranda, todos los que trabajamos, por la educación, de los hijos del pueblo de Venezuela, y los que trabajamos, por rescatar la memoria, de nuestro pueblo, unidos, aquí en el, en el, auditorio del Fermín Toro, con nosotros, con nosotros, Presidente, se encuentra, bueno, delegados de Francia, estuvo con nosotros, Claudia Navas, François del Prat, estuvo, Pierre Masoni, consejero cultural, de la Embajada, de Francia, está con nosotros, nuestro hermano, Dante Ramaglia, de Argentina, de Venezuela, Alexander Torres, está, por supuesto, nuestra maestra, Carmen Boorquez, y bueno, todo un conjunto de personas, que han estado trabajando en esto, hemos estado pasado la tarde, rememorando la historia, el ejemplo, la obra de Francisco de Miranda, y yo quiero, además, Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia, María Elcira Matute, quiero darle la palabra a nuestra maestra, Carmen Boorquez, para que haga una síntesis, de lo que ha sido, esta extraordinaria jornada, del día de hoy, Presidente, profesora, maestra, Carmen Boorquez. Gracias, buenas noches, señor presidente, un gran saludo, desde este teatro, que es pura pasión, que es puro amor, por Venezuela, que es puro amor, por Miranda, y por Bolívar, y por la revolución bolivariana. Estamos aquí, muy felices, de haber, seguido, el ejemplo de Miranda, unir los esfuerzos de todos, para seguir engrandeciendo la patria, aquí estamos con los maestros, estos grandes luchadores, de la vida venezolana, estos que aseguran la continuidad, del patrimonio histórico, estos que viven, indagando en la memoria colectiva, y siguen desarrollando estrategias, para que esa memoria, se multiplique, en las generaciones que vienen, y creo que no podíamos, por ello, terminar, este congreso internacional, de Miranda, de mejor manera, sino, unidos, con estos héroes, y heroínas, de nuestra patria, como son los maestros, venezolanos, estamos aquí, acabamos de presentar, dos libros, que han salido, sobre Miranda, bueno, dos nuevos, no, un libro nuevo, que se llama, Miranda, en Francia, en la época, de las revoluciones, y de la ilustración, que fue, presentado, hace unos momentos, con los profesores, el profesor, François del Prat, y Claudia Navas, que son los autores, de ese libro, bajo los auspicios, de la embajada de Francia, y se presentó, también, una nueva, edición, de mi libro, Francisco de Miranda, precursor, de las independencias, de la América Latina, hemos estado aquí, conversando, con los maestros, sobre la importancia, de transmitir, a las nuevas generaciones, las ideas, de Francisco de Miranda, que no se quede, la enseñanza, solo, en la acción militar, de Miranda, en la expedición, de 1806, porque Miranda, además de un hombre, de acción, fue como buen revolucionario, un hombre de pensamiento, un hombre, que logró plasmar, hacia donde debíamos caminar, si queríamos tener, una patria, independiente, una patria unida, una patria, próspera, llena de justicia, y de igualdades, que le voy a pasar, entonces, la palabra, presidente, al compañero, Dante Ramalia, de Argentina, quien tiene, también, muchas cosas, que decir, y, perdón, y antes de pasarlo, quería decir, que hemos llegado, aquí, a una conclusión, de extender, dentro de la estructura, curricular, de las escuelas, venezolanas, extender, el tiempo, que se le dedica, al estudio, de Francisco de Miranda, y esa, petición, la ha aprobado, el señor, ministro de educación, que está aquí, al lado, entonces, esta vamos a decir, que es la conclusión, fundamental, de nuestro congreso, ahora sí, presidente, con su permiso, dejo a Dante Ramalia, con usted. Bien, buenas noches, señor presidente, gusto saludarlo, y también a todo el pueblo de Venezuela, en fin, han sido días, muy significativos, para mí, en especial, que he venido, por primera vez a Venezuela, y veo, un pueblo muy vivo, muy entusiasta, y creando, su propia historia, en parte, también, este, 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 repaso, que hemos hecho, por la historia, y por la figura de Miranda, nos muestra también, que hay ideales, que perviven en el tiempo, uno de ellos, creo, y que tenemos que tener, bien presente, es de la integración, latinoamericana, en eso creo, que estamos muchos empeñados, quienes nos interesa, indagar nuestra historia, conocer nuestro pasado, y también proyectarlo, nuestro presente, bueno, quería nada más, dejarles el saludo, y muchas gracias, por la invitación. Bueno, presidente, aquí estamos unidos, los dos congresos, los tres congresos, el Congreso de la Patria, el Congreso Pedagógico Nacional, y el Congreso Internacional, Francisco de Miranda, y la actual, encrucidada de nuestra América, todas las fuerzas de la patria, toda la fuerza del pueblo de Venezuela, para rescatar nuestra memoria, para reflexionar acerca de nuestra historia, para seguir reflexionando, y actuando, para seguir obteniendo victoria, y orgullo para el pueblo de Venezuela, presidente, adelante. es lo mejor, queda, queda en la página, bueno, muchas gracias, profesora Carmen Borges, a este historiador, Dante Ramallia, al profesor, Pedro Calzadilla, a Rodulfo, ministro, a todos los, intelectuales, investigadores, historiadores, amantes, de Miranda, bueno, Miranda es espectacular, su vida fue, intensa, nació en 1750, aquí en Caracas, vamos rumbo, al tricentenario, de Miranda, pido a Dios, que nos dé, vida, salud, y felicidad, para conmemorar, en el año 2050, los 300 años, de Miranda, ya debemos irnos preparando, patria libre y soberana, con Miranda, cumpliendo 300 años, 300 años, estaremos ahí, Aristóbulo, pidamos a Dios, y verdaderamente, mañana vamos a, conmemorar, llamo a todo el país, a recordar, en todas las plazas, escuelas, liceos, unidades militares, fábricas, campos de trabajo, y en la familia venezolana, recordar a Francisco de Miranda, es el americano, más universal, más influyente, sus ideas, conformadas, producto de su experiencia, histórica, formaron, el núcleo, central, el núcleo, determinante, de lo que fue, la emancipación, suramericana, y latinoamericana, hispanoamericana, de hace 200 años, su idea de Colombia, como, gran nación de repúblicas, la idea de la unión, Miranda y Bolívar, trascendieron la idea simple, de la integración, ellos no hablaban, de integrar, ellos hablaban, de mantener unidas, lo que ayer fue, conquistado y colonizado, mantenerla unido, y a partir de la unión, lograr la emancipación, verdadera, política, militar, económica, social, creando un poderoso, bloque de fuerzas, fue Bolívar, quien llevó, la idea de Miranda, a su expresión, real, a su concreción, cuando en Angosturas, un 17 de diciembre, de 1819, fundó Colombia, fue Bolívar, quien llevó la idea, Bolívar construyó, un sistema, de poder, y pretendió consolidarlo, pero la vida misma, no le dio, un sistema de poder, que pudiéramos decir, hoy y después, de tres siglos, tuvo tres, círculos fundamentales, de influencia, el primero, Colombia, que fueron las repúblicas, fundadas, unidas y liberadas, por el ejército de Bolívar, de Sucre, de Rafael Urdaneta, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, fue lo que conformó Colombia, aunque el proyecto de Colombia, en homenaje a Colón, en su momento, estaba el debate, entre los seguidores de América, Vespucio, y los seguidores de Colón, era un debate de la época, ya superada en esta época, y en homenaje a Colón, a las tierras descubiertas por Colón, era la visión, que tenían, en la época, pues, ya es una visión superada, en la época, el primer círculo de fuerza, era Colombia, un segundo círculo de fuerza, que construyó el libertador, en términos concretos, fue la liberación, del Perú, y la creación, de Bolivia, en lo que fue el Alto Perú, y la confederación, con Colombia, de lo que fue Perú, y Bolivia, y lo que es todavía hoy, y un tercer círculo, de fuerzas, ya, de expansión, de bloque, era la convocatoria, al Congreso de Panamá, para configurar, un solo bloque, de fuerza, una sola unión, de república, imagínense ustedes, una sola unión, de república, la patria grande, de toda la América, que se desprendía, del imperio español, de 300 años, de tiniebla, de inquisición, de oscuridad, Congreso de Panamá, que logró, instalarse en junio, de 1826, pero que fue, el primer escenario, de la confrontación, entre Monroe, y Bolívar, Congreso de Panamá, lo penetraron, lo tirotearon, lo sabotearon, desde Washington, ya, camarada, tengamos conciencia, 1826, Panamá, se instala el Congreso de Panamá, y ya, los enviados especiales, del naciente imperio estadounidense, vinieron a las capitales, en barco y a caballo, a intrigar, y a hablar, a malhablar, de Simón Bolívar, y del Congreso de Panamá, y lograron neutralizar, a las nacientes oligarquías, en las capitales, de las naciones, que asistieron al Congreso de Panamá, y el Congreso de Panamá, fracasó, pero era el proyecto, el tercer círculo de fuerza, que ideó Bolívar, y de dónde sacó Bolívar esas ideas, de su tiempo, y de quién las sacó, de Francisco de Miranda, hoy hay que decirlo, a 200 años, de la inmortalidad, de nuestro generalísimo y almirante, Francisco de Miranda, hasta que volvió el tiempo, cuánto pasó, 200 años, para que los tiempos volvieron, y volvió el tiempo, y desde Venezuela, nació un líder, Hugo Chávez Frías, y una revolución, la revolución bolivariana, que inició un nuevo ciclo, una nueva época, y nació el ALBA, el ALBA, yo siempre he comparado el ALBA, la alianza bolivariana, para los pueblos de nuestra América, con lo que concebía, Libertador y Miranda, con Colombia, el núcleo duro, de vanguardia, y nació una sur, que pudiéramos decir, que era la confederación, con Perú y Bolivia, en su momento, y luego nació la CELAC, una sur nació un 17 de abril, en Margarita, y la CELAC nació un 2 y 3 de diciembre, del año 2012, aquí en Caracas, corrijo, año 2011, aquí en Caracas, ahora están tratando, de apuñalear, la integración, la unión, la emancipación, de nuestra América, está el imperio otra vez, está el imperio, con su misma maldad, pero con más poder que antes, y es el gran reto, que tiene nuestra generación, o Monroe, o Miranda y Bolívar, o el imperio, o la patria nuestra, libre, soberana, ahí está la decisión, que debemos tomar todos los días, o somos patriotas, mirandinos, o bolivarianos, o sencillamente, terminamos siendo una pieza consciente, o inconsciente, terminamos siendo, como dijo el libertador, por la ignorancia, se nos ha dominado más, que por la fuerza, un pueblo ignorante, es instrumento útil, de su propia destrucción, y nosotros pudiéramos decir hoy, maestros y maestras que me escuchan, del congreso pedagógico, intelectuales, investigadores, del congreso mirandino, feliz congreso mirandino, y compañeros del congreso internacional, de la patria, que se han reunido, conjuntamente, ahí en el liceo Fermín Toro, pudiéramos decir, tomando a Bolívar, un pueblo ignorante, es instrumento útil, de su propia destrucción, pudiéramos decir hoy con Chávez, 200 años después, un pueblo educado, culto y consciente, es instrumento útil, de su propia liberación, de su propia unión, gracias a los intelectuales, les pido, si es posible, que me manden un libro, de estos que acaban de editar, de Miranda en Francia, que grandiosa la vida de Miranda, fue protagonista, de las revoluciones en su tiempo, estuvo en la batalla de Pensacola, donde hoy es Florida, en plena revolución, de independencia, de los Estados Unidos, conoció a los padres fundadores, de los Estados Unidos, a Washington, a todos los conoció, fue amigo personal de ellos, aunque luego, no colaboraron, con la emancipación, suramericana, cuando él se los requirió, en 1806, estuvo, en la revolución francesa, y fue, mariscal de campo, victorioso, de la revolución francesa, nuestro Francisco de Miranda, nacido aquí en Caracas, liberó a Bélgica, y luego fue, nombrado, coronel de los ejércitos, de Rusia, por Catalina la Grande, y cuando parecía, que llegaba el otoño, de su vida, un día, tocaron a su puerta, en Londres, abrió la puerta, y era un joven, con cara de cuchillo, y mirada profunda, se llamaba Simón Bolívar, y Simón Bolívar, le dijo, vengo a buscarte Miranda, vamos a liberar la patria, y aquí llegó, en diciembre de 1810, Francisco de Miranda, ha vuelto Miranda, con su espíritu, con su energía, con su amor, como no vamos a ser, un pueblo de libertadores, si tenemos la sangre, más gloriosa, que haya parido, la tierra americana, la sangre de Guaycaipuro, la sangre de José Leonardo Chirino, si somos el pueblo de Miranda, si somos el pueblo de Bolívar, debemos sentirnos orgullosos, nunca, jamás, habrá imperio que pueda, contra Venezuela, eso lo tiene que entender, el imperio estadounidense, que hoy nos acosa, que hoy nos agrede, una obsesión, tiene el Estados Unidos, contra el pueblo de Bolívar, y otra obsesión, tenemos nosotros, ustedes saben, cuándo es nuestra obsesión, la paz, la independencia, la soberanía, la libertad, la felicidad, vamos a terminar, con un video de Miranda, invito a toda Venezuela, la 14 de julio, el día de Francisco de Miranda, que viva Miranda, que vivan los libertadores, que viva la patria venezolana, hasta la victoria siempre, y siempre, Miranda fue un hombre de revoluciones, que atravesó continentes, por liberarnos, de las cadenas opresoras, del imperio español, a 266 años, de su natalicio, los pueblos de América, reconocen la hazaña heroica, del más universal, de los americanos, siendo inspiración, para la lucha revolucionaria, por la libertad, y soberanía, de los pueblos latinoamericanos, y del mundo, Francisco de Miranda, me parece que es muy importante, porque fue uno, de los precursores, de nuestra libertad, Francisco de Miranda, fue quien, arboló nuestra bandera, y luchó por la independencia, y bueno, hasta por ahora, entonces, ese legado, nos queda a nosotros, luchar por la independencia, y mantenerla, Francisco de Miranda, fue un gran prócer, de la independencia, fue el que trajo, por primera vez, la bandera a Venezuela, debemos, de conversar, con los niños, y llevarles, los conocimientos, que adquirimos, en nuestros estudios, para que ellos, también sepan lo mismo, y lo lleven, y, a sus compañeros, y conversen, sobre todos esos temas, por aquí, llegó Miranda, en aquel año, 1806, y sembró, la semilla, de la revolución, la independencia, el gran Miranda, el precursor, de la revolución, en Sudamérica, el caraqueño, el infinito, venezolano, Francisco de Miranda, ha culminado, esta transmisión, conjunta, de radio, y televisión, gracias, por su atención, sigamos, haciendo parte, de la revolución, y televisión, y televisión, y televisión, y televisión, y televisión,